Muy bien, vamos a darles información que tiene que ver en esta jornada con el CELS y el Senado. Convocan al CELS al Senado, el Bloque de Senadores del Oficialismo convocó para mañana a los directivos del Centro de Estudios Legales y Sociales para que expongan ante el Plenario de Comisiones su postura sobre distintos aspectos de la reforma judicial que impulsa el Gobierno. Nos vamos ahora en vivo a Venezuela. Está hablando Enrique Capriles pidiendo el recuento de votos. Escuchamos. ...pueda apuntar sus votos y que eso permita que la expresión de nuestro pueblo sea el reflejo fiel de lo que dijo ayer el Consejo Nacional Electoral. Nosotros hemos sido respetuosos siempre de la voluntad del pueblo. Cuando a mí me tocó aceptar que los votos que teníamos nosotros eran menos que los que tenía el presidente Chávez, que por cierto, valdría la pena a esta hora para pedirle al candidato oficial que deje descansar en paz al presidente de la República. Que dejen descansar en paz. A todo esto, el triunfo de Maduro por poco margen. Estamos hablando de este tema en nuestra edición central de las 20. El viernes asume la presidencia de la Nación en medio de esta situación donde Enrique Capriles pide el recuento voto a voto. Será a partir de las 18. Hoy en horario especial, Visión Cine Central. Los esperamos.